Buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer una grabación de pantalla en tu Samsung Galaxy A52s para eso hay que pulsar y deslizar hacia abajo hay que pulsar en la barra de estado y deslizar hacia abajo para ver las opciones y aquí hay que hacer lo mismo para ver todas las opciones aquí tenemos la opción screen recorder cuando pulsamos en ella si es tu primera vez grabando la pantalla hay que darle unos permisos y ahora podemos también ajustar el sonido podemos grabar la pantalla sin sonido con sonidos de multimedia o con sonidos de multimedia y micrófono voy a elegir la con sonidos y multimedia y aquí pulsamos en iniciar grabación vemos una cuenta atrás y cuando llegue a cero se empieza la grabación aquí también cuando pulsamos en el icono del bolígrafo podemos aquí también cambiar el color podemos dibujar sobre la pantalla también para hacer una pausa pulsamos aquí en estas dos líneas para volver a grabar pulsamos en el botón rojo y cuando terminamos la grabación pulsamos en este cuadrado y vemos que se ha guardado la grabación para verla hay que abrir las notificaciones y aquí tenemos una notificación video guardado pulsamos en ella ahora podemos abrirla en vídeos en fotos y aquí tenemos nuestra grabación y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!